¿Qué voy a hacer? Voy a creer y declarar que para mí Se acabó la oscuridad y en mi sol luz hoy brillará ¿Qué voy a hacer? Voy a confiar y caminar en plenitud Que sobre mí la luz de Dios pueda brillar, pueda brillar Levántate, ha llegado su luz sobre ti Levántate, no dejes de brillar Que con la luz huye la oscuridad Ahora tu vida cambiará Ahora tu vida cambiará Si puedes ver lo que se puede ver dentro de ti Cuando tú crees en que Dios puede vivir dentro de ti Si puedes ver cuando confías en que Dios te sostendrá Y él alumbrará tu caminar Tu caminar Levántate, ha llegado su luz sobre ti Levántate, no dejes de brillar Que con la luz huye la oscuridad Ahora tu vida cambiará Ahora tu vida cambiará Levántate, no dejes de brillar Levántate, no dejes de brillar Ahora tu vida cambiará Ahora tu vida cambiará Levántate, ha llegado tu luz Levántate, no dejes de brillar 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 Levántate, no dejes de brillar